Arete, pulsera, collares, anillos y mucho más. ¡Qué cool! Bisutín, la colección más genial. Son 10 tomos que te muestran paso a paso cómo armar tus propios accesorios. Crea tu propio estilo con Bisutín. Con cada tomo, llévate una cajita de regalo y los materiales necesarios para crear tus propios accesorios. Busca esta semana el tomo 1, pulsera. ¡Te verás cool! Grupo Editorial La Prensa.